Hola, soy la doctora Ada Apaza, médico oftalmóloga especialista en retina y vitrio. El día de hoy les voy a hablar acerca del tomógrafo de coherencia óptica que además hace angiografía sin contraste. Este aparato es de última generación y lo tenemos aquí en Uniderma Perú. Las principales causas de ceguera en nuestro país dependen del polo posterior y del nervio óptico. Un tomógrafo de coherencia óptica que además nos permita ver la circulación de la retina y del nervio óptico nos va a permitir identificar estas enfermedades a tiempo, incluso hacer un seguimiento para que podamos dar un buen tratamiento. A nivel de la retina tenemos múltiples células que están divididas en capas. Este tomógrafo nos permite identificar en qué capa de la retina se va a encontrar el defecto que pueda padecer el paciente. En el caso de los pacientes que tienen glaucoma, el tomógrafo nos permite identificar la pérdida de células ganglionares y la pérdida de fibras nerviosas, haciendo que esta imagen de tomografía de coherencia óptica nos sirva para un seguimiento e incluso para un tratamiento adecuado para el paciente. El tomógrafo tiene la ventaja de poder ser utilizado en pacientes con pupila pequeña. No necesita de gotas de midriasis, es decir, que el paciente no necesita estar con la pupila dilatada. Además de que es un tomógrafo que tiene una propiedad que se llama el eye tracking. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que nuestro paciente tenga mucho parpadeo o mucho movimiento, las imágenes son instantáneas. Incluso podemos tener más de 53.000 cortes en este tomógrafo para poder obtener una imagen nítida de la retina y del nervio óptico. Con esto mismo también podemos dar seguimiento a la pérdida de fibras nerviosas de un paciente con glaucoma e incluso identificar a un paciente que no tiene síntomas. Como habrán visto, este nuevo tomógrafo nos va a dar información precisa, información valiosa para un diagnóstico certero y para un tratamiento adecuado. Nos esperamos aquí en Uniderma Perú.